Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los remedios naturales que nos pueden ayudar a controlar el extrañimiento. Recordemos que las propiedades laxantes del kiwi son conocidas por todos, de hecho es uno de los alimentos más consumidos cuando no podemos ir al baño, gracias a su alto contenido en fibra. Su enzima actinidina mejora el funcionamiento de los intestinos y favorece los procesos digestivos. Por su lado, la naranja es otra de las frutas imprescindibles para aliviar el extrañimiento, por su contenido en ácido cítrico y fibras. Por todo ello, si te preguntas que es bueno para el extrañimiento, solo tienes que consultar o utilizar esta receta de manera natural. Para realizar esta receta, es importante licuar un kiwi, una naranja, un poño de semillas de linaza. O también usar la semilla de linaza. Introduce el kiwi y la naranja en una licuadora o vaso batidor y bate hasta conseguir el zumo o batido. Si quieres potencializar más el efecto laxante, añade un puño de semilla de lino o linaza y déjala reposar hasta que adquiera una textura gelatinosa. Remuévelo y prepárala para disfrutar de tu zumo con el fin de controlar el extrañimiento. Recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga. No les decimos adiós, sino un hasta pronto. Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren. El mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los remedios naturales que nos pueden ayudar a controlar el extrañimiento. Recordemos que las propiedades laxantes del kiwi son conocidas por todos. De hecho, es uno de los alimentos más consumidos cuando no podemos ir al baño gracias a su alto contenido en fibra. Su enzima actinidina mejora el funcionamiento de los intestinos y favorece los procesos digestivos. Por su lado, la naranja es otra de las frutas imprescindibles para aliviar el extrañimiento. Por su contenido en ácido cítrico y fibra. Por todo ello, si te preguntas que es bueno para el extrañimiento, solo tienes que consultar o utilizar esta receta de manera natural. Para realizar esta receta, es importante licuar un kiwi, una naranja, un poño de semillas de linaza. O también usar la semilla de lino. Introduce el kiwi y la naranja en una licuadora o vaso batidor y bate hasta conseguir el zumo o batido. Si quieres potencializar más el efecto laxante, añade un puño de semilla de lino o linaza y déjala reposar hasta que adquiera una textura gelatinosa. Remuévelo y prepárala para disfrutar de tu zumo con el fin de controlar el extrañimiento. Recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga. No les decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.